¿Qué es un altcoin o alternativecoin? Pues básicamente como Bitcoin fue la primera criptomoneda, no es la criptomoneda madre, todo el resto de criptomonedas que vinieron después les llamaron altcoins, ¿no? Como otras monedas, criptomonedas alternativas. Básicamente, lo dicho, todo lo que no sea Bitcoin entra en la categoría de altcoin.